Acá Luca quiere decir unas palabras ¿Eh? Moco, ¿qué es? Ay, sacarle Quería decir El primero que se mete con Messi Se mete conmigo Quiero dar una noticia Me preñaron A lo primero pensé que era caca Había sido que es un bebé ¿Y cómo se está por llamar? Pinocho ¿Por qué? Porque está hecho a diferentes palos No sé quién el padre Recalienta yo Guarda eso que podemos caer preso Hashtag justicia para el tito Loco que está Priado de su libertad Le dieron 20 años por tomar speed Oh, ¿cómo te pega esto? Mi brother Ay, mi brother ¿Sos policía vos? ¿Sos policía? ¿Abrir las piernas? ¿Abrir las piernas? ¿Soy la federal? Soy tu hermano ¿Y si yo quiero el 100% del terreno? Marco no tendría que estar vivo Para Así no se puede pelear Soltá mis bolitas No, soltá vos primero mis bolitas Vamos 50-50, ¿no? No, toque Tocame este ¿Me puedo quedar el chocutuquetá acá? ¿El chocutá? Sí Para Navidad a Papá Noel le pedí un hermanito Y ayer se escuchaba racatígui racatúco en la pieza de mi papá ¿Cuántas no hayas tenido en el jardín? Yo tengo cuatro Tía ¿Qué te hace la cheta? Marta ¿Qué? ¿Ahora no come más mayonesa gelman? Ay, ella come natura Ahora crota Anda a revocar tu baño, más vale Mirá, cheta, arregla tus dientes Parece que comiste remolacha Todos los días a nadie le da de comer arroz a la criatura Diana está como los chinos Hoy le hablé a la criatura y me respondió Oh, what the hell? Oh, no I know what the hell over there, huh?